A pesar de que tienen problemas con el trámite para solicitar el Sistema de Registro de Obras de Construcción, Ciroc, que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social para la licitación de obras, los socios de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Tabasco aseguran que cerrarán el 2023 con excelentes resultados. El presidente de la CEMIC Tabasco, Fernando Naranjo Broca, aseguró que durante todo el año han participado en licitaciones de obras, sin embargo, invitó a todos los socios para que no pierdan la oportunidad de cerrar bien con las acciones del sector salud que se van a licitar en los próximos días. Yo creo que muy bien, como le comentaba aquí a tu compañero, ahorita viene un repunte de oportunidades de trabajo, yo le pido a todos los afiliados que participen, que son los últimos, o sea, son los últimos realmente para cerrar. Van a salir centros de salud, nos hemos enterado que la inversión va a ser bastante fuerte y los costos son accesibles, o sea, los montos de las obras son accesibles para cualquier afiliado. Y lo más importante es que tienen anticipo. Entonces, todo el mundo va a poder participar en ellos, ojalá no desperdicien esta oportunidad que tenemos. En el caso del problema que tienen para tramitar el Sistema de Registro de Obras de Construcción ante el IMSS, explicó que este documento, que tiene una vigencia de 24 horas, no les permite accionar con libertad en los procesos de licitación. El caso del tema, que es un tema federal, que lo tenemos que mandar a que nos ayuden en las oficinas de México, que es la opinión positiva del IMSS, que antes tenía 30 días de vigencia, ahora solamente tiene 24 horas, y nos afecta mucho la hora de las licitaciones porque es un documento que nos piden y tenemos que solicitarlo el mismo día de la licitación y, por supuesto, un día antes ya no te lo es válido. Entonces, ya estamos tomando cartas en el asunto, ya se informó a las oficinas centrales allá en México de SEMIC y también ya tomamos cartas en el asunto en el IMSS. Finalmente, Naranjo Broca dijo que esperan que en 2024 el proceso de licitación de obras sea similar al de 2023, pues todos los constructores requieren de trabajo. Con información de Marcelino Ramos, Noticias TVT.